Bienvenido a la cuarta parte de nuestro curso gratuito de cero a primer masaje, en el que aprenderás a conseguir tu independencia económica con el masaje. Mira quien está aquí, Dios mío. Mi marido, el musculoso. Te lo trago para que sepa lo que hay bajo la piel de la persona que masajeas. Es exactamente esta estructura muscular aquí que existe bajo la piel, y también conocerás el pequeño sistema linfático. Larisa, mi hija de 8 años, que también te mostrará el sistema linfático, es decir, recordemos que tenemos músculos, tenemos un sistema linfático y tenemos un cerebro en esta persona. Estamos tocando estructuras poderosas, hay órganos debajo de este músculo. Es decir, vamos a aprender a hacer este masaje, ¿qué mano usamos? En la próxima clase, ya tendrás una noción, también aprenderás mucho. Ven, vamos a echar un vistazo más de cerca aquí, puedes acostarte. Por lo tanto, nuestro masaje tiene la siguiente intención. Nuestras maniobras seguirán un camino para que podamos colocar maniobras cada vez más específicas en relación con la estructura muscular de nuestro paciente. Es decir, aquí en la región del abdomen hay un músculo que se llama recto abdominal. Debajo de este músculo, este recto abdominal, es decir, estos dos músculos, no vamos a apretar. Ni hacer esto en absoluto. Porque cuando hacemos esto, hay muchos órganos debajo y no hay necesidad de hacer esto. Pero vas a aprender con nuestro pequeño sistema linfático. Ya has visto que hay músculos aquí, ¿cierto? Ya has visto que hay un montón de músculos que son buenos para estar relajados aquí en el lado del tronco. Mira los músculos pectorales, estos músculos pectorales aquí, siguen un camino, tienen fibras que siguen un camino. ¿Qué tal si seguimos estas fibras cuando hacemos nuestro masaje? ¿Qué te parece? Otra cosa que vamos a hacer es esta maniobra que te voy a mostrar. Está el masaje más o menos agradable y está el masaje placentero. Un masaje agradable es aquel en el que ponemos la mano, la mano, la mano. Masaje sin gracia, ir con el dedo, ir con el dedo. Metemos la mano, nos sumergimos en esta piel porque sabemos que hay un músculo aquí debajo de esta piel, así que nos sumergimos, metemos la mano. Por eso tenemos las uñas cortas, porque no importa si nos sumergimos en este cuerpo, ¿vamos? Entonces, ¿por qué poner un dedo, masajear con un dedo o un pulgar si podemos poner la mano sobre esa persona? Consejo de oro a continuación. Saber que hay estos músculos aquí, es el músculo de la pierna, músculos de la pantorrilla, mis estudiantes saben nombre por nombre de cada músculo, esto es increíble. Un masajista que entienda de anatomía y fisiología. Demos la vuelta, echemos un vistazo a esta espalda, mira cómo promovemos la relajación y el bienestar para esta persona porque estos músculos se usan en su vida, en la vida y en la rutina diaria de la vida. ¿Qué tenemos cuando estamos estresados y nerviosos? Tensamos esta musculatura, esta musculatura se contrae. Y luego haces este ejercicio y levantas los hombros, eso es lo que pasa cuando estamos tensos, los levantamos, no respiramos bien, tenemos problemas de espalda. Y entonces cuando alguien va por allí, y baja el hombro y empuja el hombro hacia abajo. Y ya has entendido que hay un músculo que necesita ser relajado. Este músculo que es grande aquí, se llama el trapecio. Así que pensemos siempre en esta disposición muscular y este gran músculo de aquí. Mira, es el latissimus dorsio en mi época, el gran dorsal. Así que estos dos maravillosos músculos de aquí nos van a ayudar a relajar a nuestro paciente. Y mira aquí la pelvis, la pelvis también está llena de inserciones musculares. Los músculos se insertan aquí. Vamos a relajar la pelvis de nuestro paciente. Increíble, increíble. Me encanta este cuerpo humano. El glúteo también. Mira la disposición del glúteo. Es muy agradable relajar el glúteo. Entonces, por debajo de este glúteo sigue pasando el nervio ciático. ¿Conoces a alguien que tenga dolor de ciática? También podemos trabajar los músculos de los glúteos para aliviar esta tensión, este dolor, la compresión del nervio ciático. Y mira la pierna. Estos músculos de la pantorrilla aquí. El gastrocnimio sóleo. En mi tiempo, a la derecha, ahora es sóleo medial, sóleo lateral. Aquí mira. El músculo es el tendón. Mira el tamaño del tendón aquí. Es muy agradable relajar estos músculos sabiendo que existen bajo nuestra piel. Es extremadamente relajante y nuestro paciente recibe un masaje diferente cuando lo miramos con estos ojos. Los ojos de alguien que está mirando bajo la piel cuando haces este masaje tienes esta visión de ver todas estas estructuras musculares aquí. Ver la pelvis aquí. Y aquí mira. Estas son nuestras vértebras. Todas nuestras vértebras aquí. Donde vamos a cuidar porque aquí pasan nervios que llevan información sobre el dolor, sobre el movimiento. ¡Qué belleza! Mira este hermoso cuerpo humano. Ahora vamos a conocer a nuestro pequeño sistema linfático. Ella es Larisa y va a hacer una gran clase como esta. Continuando con nuestra clase de sistema linfático. Mira. Dije que iba a traer a mi hija Larisa de 8 años. Pero no. Vino mi hija Paola de 4 años. ¿Verdad Paola? Mira. ¿De qué se ha disfrazado? De sistema linfático. ¿Por qué está vestida así? Porque es el GPS de nuestro cuerpo. Mirando este GPS vas a descubrir un mundo de masaje aquí. Y todo va a fluir de acuerdo a nuestro sistema linfático. Y te voy a mostrar todo tintín por tintín. Y cómo dirigir nuestras manos en este masaje. Nuestras manos tienen maniobras bien dirigidas a favor de nuestro sistema linfático lo que está debajo de nuestra piel. Vamos, empezamos. Paolita, ¿nos acostamos aquí? Paola tiene 4 años. ¿Verdad Paola? Saluda a tus tías. Pongamos el rollo aquí bajo su pierna. Enderezamos su cuerpo y le mostraré algunas cosas importantes sobre el sistema linfático. Es lo siguiente. Nuestro sistema linfático se compone de canales linfáticos que se dirigen a los ganglios linfáticos. Cada ganglio linfático en la ingle va a filtrar los líquidos e impurezas que se encuentran en esta pierna. Hay uno a cada lado de la ingle, una red y esta región se llama la región de los ganglios linfáticos inguinales. Entonces lo que sucede. Cuando tienes una pierna hinchada, cuando tu paciente dice, mi pierna está hinchada. Tiene mucho líquido intersticial, mucho líquido aquí que se escapa de las células. Y necesitamos enviar este líquido de vuelta al sistema linfático. Y ser dirigido a esta región inguinal para ser filtrado desde los ganglios linfáticos que parecen pequeños frijoles. ¿Qué no hacer en este masaje? Cuando sabemos que todo fluye hacia la pierna. Y hacia la ingle. No haremos este tipo de masaje, no lo haremos. ¿Por qué hacer esto si son líquidos? Cierto, si siempre los dirigimos a esta región. Así que hacemos un masaje dirigiendo este líquido a la región inguinal. Usamos un poco de crema neutra. La enviamos a la región inguinal. Ahora ya has descubierto por qué no mandamos. No hagas este movimiento con las manos durante el masaje. Bueno, ya has aprendido sobre la región inguinal. Esta región del muslo, ¿verdad Paola? Esta región del muslo es la región proximal de la extremidad. Lo que significa que está más cerca de donde comienza nuestra pierna proximal. Y el pie, la punta del pie es la región más distal. Está más lejos. Así que proximal distal. Vamos. ¿Ves este pequeño punto azul justo aquí? Esta es nuestra vena safena. Es la vena más grande del cuerpo humano. Hay una aquí y hay otra en esta pierna. Nuestro sistema linfático forma parte del sistema circulatorio del cuerpo. De nuestro cuerpo, junto con el sistema circulatorio está el sistema linfático y el sistema sanguíneo. Así que mira, tus manos también pasan por encima de la vena safena. La vena que lleva la sangre al corazón. Mira qué espectáculo, ¿verdad? Ayuda a llevar la sangre al corazón. Bueno, hay un montón de pequeños canales linfáticos aquí, ¿verdad? Estos canales los dividimos aquí en el medio del abdomen. Desde el ombligo hacia abajo, fluye aquí hacia la ingle. Desde el ombligo hacia arriba, fluye hacia las axilas. Porque mira lo que tenemos aquí, los ganglios linfáticos axilares. No voy a meter la mano, lo siento. Ganglios linfáticos axilares. ¿Ves los granos pequeños aquí? Lo tienes en ese lado también. Además de los ganglios linfáticos axilares, también tenemos ganglios linfáticos aquí. En la clavícula, que es tu jabonera, está llena de ganglios linfáticos aquí. Se llama el ganglio linfático supra porque el de arriba es infraclavicular, ¿verdad? Recordemos cuáles son los ganglios linfáticos. Inguinal, axilar y supra e infraclavicular combinados. Y luego vamos a mostrar a las tías lo que no vamos a hacer con este paciente nuestro. Como ya has visto en el sistema muscular, no lo vamos a hacer así. ¿Te duele? No duele. Afortunadamente no lo hace. Pero vamos a dirigir estos líquidos. Que están en exceso en el cuerpo hacia la axila y la ingle. Convirtámonos en paulita. Y luego, cuando nos demos la vuelta, nos encontraremos con otros ganglios linfáticos, ¿cierto? Es la red de ganglios linfáticos de la espalda. Por eso nuestro masaje comienza con nuestro paciente boca arriba, en decúbito dorsal. Es decir, la espalda está en la camilla, ¿vale? Así que mira, los ganglios linfáticos popliteos. Vamos a dirigir este líquido, este exceso de líquido intersticial, este edema hacia los ganglios linfáticos popliteos que están detrás de la rodilla. Pero aquí, en la parte de atrás, no hay más ganglio linfático, y vamos a dirigirlo a los ganglios linfáticos de la parte delantera. Así que mira, ¿ves aquí? ¿Recuerdas los glúteos que te mostré en el hombre musculoso? ¿No haría la región muscular aquí lo mismo? Así que vamos a hacer nuestro masaje dirigiéndonos a esta región frontal, porque ya sabemos que allí hay muchos ganglios linfáticos, y es allí donde dirigimos los líquidos en nuestro masaje. ¿Sabes lo delicioso que es hacer un masaje cuando entiendes el GPS del cuerpo humano? Mira y cuando haces este movimiento en tu paciente, no solo se va a relajar, es sabroso, va a drenar, va a reducir las medidas. Porque lo que sucede con este masaje, es que los líquidos que se envían, estoy tomando líquidos del sistema linfático, la grasa se queda como está, el masaje no tiene ningún efecto sobre la grasa. Lo que ocurre, es que podemos remodelar pero destruir y romper la grasa, esto nunca ocurrirá con ningún masaje. Viste esta clase sobre el sistema linfático, y lo importante que es para ti da resultados para tu masaje, y que este no sea un sacudir y amasar. Tiene una dirección, tiene una razón. Cuando la gente te pregunte, vaya, ¿pero cómo reduce las medidas un masaje? Tú dirás con la boca llena, por supuesto que reduce las medidas porque elimina líquidos e impurezas del sistema linfático, que es nuestro GPS. Ahí es donde va todo el exceso de líquidos, y debido a la modernidad, donde comemos mal, tenemos hormonas en el cuerpo, tomamos anticonceptivos, Tenemos estrés, tenemos cortisol, tenemos comida rápida, tenemos cerveza, metemos toxinas en nuestro cuerpo, sobre todo los que fuman, toxinas e impurezas que se acumulan en nuestro cuerpo. Y cuando vemos ese resultado del antes y el después, es porque se eliminó el exceso de líquidos de ese cuerpo. Y cuando se moldea es porque ayudaste a remodelar algunas capas de grasa ahí, pero no se envió ninguna grasa, no hay células de grasa, no hay lipólisis, no sucede, no hay posibilidad de que la grasa que sale en el pis. Cuando la foto cambió, cuando dio el resultado es porque este paciente estaba hinchado por líquidos que fueron enviados desde los filtros de su cuerpo, los ganglios linfáticos inguinales, los ganglios linfáticos axilares, supra-infra-clavicular y los ganglios linfáticos popliteos. Siempre será dirigido a favor de nuestro sistema linfático. Espero que hayan disfrutado de esta clase. La próxima clase es increíble. También no dejen de verla porque espero que estén aprendiendo mucho en este curso gratuito. ¡Vamos juntos!